Pues ya estás viendo, con la imagen de Pío Baroja, vamos a recorrer una de las calles no residenciales más icónicas de Madrid. ¿Qué te parece? Entonces no quiero chocarme con nadie y si el amigo Pío, el señor Baroja, nos dice... Aquí estamos. Con un atardecer increíble. Pues estamos en la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano. Este lugar es uno de los sitios más icónicos de Madrid, uno de los sitios más bellos, más hermosos. Sitio en el cual pues tienes libros de segunda mano, tienes lectura, aún en esta época de las tablets, de los dispositivos electrónicos, los archivos PDF, todo lo electrónico, aún dentro de todo eso, dentro de todo ese mundo. Pues tenemos un mundo así de rico, un mundo así de hermoso, de bello, en el cual pues evidentemente todavía hay gente, todavía hay gente a la cual pues le gusta tocar, que le gusta palpar, le gusta el tacto del papel. Y si te gusta, y si eres de esas personas, ese tipo de personas a las cuales pues aún les gusta, ya te digo, el tacto del papel, sentir el tacto de los libros en sus manos, antes que decir... antes que decir... antes que pasar las páginas con un dedo en tu dispositivo, qué bueno, qué bueno decir, venga... estar ahí tocando, tocando tu libro de papel, tu dispositivo de papel. Y te digo, yo disfruto, yo disfruto, y posiblemente tú disfrutes también. Lo mismo pues que esta gente disfruta, disfruta viendo, eligiendo, decir que leo. Diciendo, después de haber leído algún libro... ¿Cuál sigue? Y qué lástima, fíjate, y te lo digo tal cual, tal cual lo estoy sintiendo, o sea que lástima si perdiéramos... la ilusión... la ilusión por decir... eso, ¿verdad? la ilusión por tocar el papel, la ilusión por tocar un libro, la ilusión por tocar... o sea, por leer... por leer desde un dispositivo de papel. y evidentemente... ahí tenemos al amigo Claudio, al amigo Moyano, artífice de que en esta calle... y aquí tienes el Ministerio de Agricultura con algún que otro graffiti evidentemente fuera... la verdad es que gente con tan buena iniciativa que haya gente así, pues permite que podamos disfrutar de rincones bucólicos, bucónicos... de rincones cucotes en Madrid. aunque de momento lo tenemos a contraluz... dibujando las ramas de este árbol... vamos a saludarlo... y por seguridad... ochenta y un años de vida que tuvo el señor Moyano, desde 1809 hasta 1890... ¡Muchas gracias! 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 Gracias.